Hola mi gente, es Nery otra vez. Ok, estamos aquí con los recaos y los... ¿Cómo es? Los recaos y los culantros. Esto es la UDIACA, yo creo que es culantro, y este es recao. La UDIACA mayormente son recaos. ¿Qué pasa? Estoy notando, y esto es una lección, que no, cuando tienen mucho... ¿Cómo están creciendo? No echan muchas hojas. A mí me interesan mucho las hojas. Yo lo que voy a hacer es que, como esta, que ya se ve que se está poniendo negra, la voy a cortar, la voy a meter en la caja y dejarlo madurar ahí. Como ahora últimamente está haciendo sol, la voy a poner bajo el sol para que se sequen y pueda producir semillas. Esta también la voy a cortar, esta, que está confligiendo con la que está acá atrás, porque aquí hay cinco, entonces no tienen vida para revivir ahí. Entonces está evitando que la diatra se pueda propagar. Yo voy a cortar todo esto y vuelvo para atrás. En total de semillas hay 12 matas. Aquí hay seis matas creándose, y acá, en este espacio chiquito, porque esto no fue hecho para ella. Esto fue hecho, creo que fue cuando yo tenía los tomates, para dividir los tomates con las cosas que habían acá. Acá hay cinco, y acá hay seis. Es demasiado. Yo las voy a picar y nos vemos en un ratito. Bueno, saqué tres. Yo creía que tenía dos. No, era once, yo creo, sí, sí. Era once. Yo sé la que estoy revolcada con todo esto. Ok, eran once. Y entonces se le sacaron tres. Y por eso es que era esa cantidad. Yo creía que era, en mi mente yo creía que eran doce, pero no, son once. Ahora ellos tienen más espacio. Y como antes ayer, yo le eché semillas del primero que nació, la semilla, y las tiré ahí a ver si se daban. Como ves, aquí hay un bebé, pero no es de esas semillas. Eso fue que de estas matitas, la primera que nació, uno de la flor empezó a botar la semilla en el piso. Y entonces yo la encontré allá. No le gustaba, parece que porque había mucha lluvia y eso, pues se sopaba mucho. Y no le gustaba. Entonces lo pasé en el otro tiesto atrás de mí. Y tampoco le gustaba, porque se resecaba demasiado. Lo puse aquí. Que aunque llueva ya, el agua va bajando, pero va cayendo poquita agua. Parece que cuando está un bebé así, no le gusta mucho el tanta agua. Así que entonces la puse ahí. Ahí es donde más le gustaba. La voy a dejar ahí. Ahora esto tiene espacio para que entonces las otras semillas puedan nacer. Y a las que están nuevas ahí, las voy a dejar para que ella siga produciendo semillas. Y esa pues la voy picando poco a poco. Le voy a enseñar dónde es que la voy a poner. Bueno, ya la saqué. Y lo más interesante es que esto tiene, las semillas son grandes. A ver si le puedo indicar. Si usted ve esa, mira qué grande. Ay, espérate, no lo quiero que se vea blurry. Mira qué grandes son. Esta tiene, son grandísimas. Y ya se están poniendo negras. Como ya la ves ahí. Las más hacia afuera, pues no, porque ellas son más chiquitas. Y tardan más. Entonces, mira esta mata también. A ver si te puedo sacar esto. Esa mata, si la ves ahí, mira qué grande. Tiene la semilla. Y esta también, mira qué grande tiene la semilla. Que es de la misma. Quiere decir que ya ella está maduradita. Ya se puede picar. Y entonces ponerla a secar. Y cuando tú la seques, va a verse más o menos. Les voy a enseñar. Así. De lo bello y lo lindo, esto es lo que va a quedar. Entonces, yo tengo una semillita aquí, que fue la primera que yo decidí no sacarla. Y sacar más que la, ¿cómo es que se llama? Sacar más que la pepita. Pero, ¿qué pasa? Yo no tengo el espacio ahí. Entonces, no puedo hacerlo. Porque la hoja se extiende tanto. Ahora ellos echen más semillas. Ahí para que me llene eso ahí. Y entonces, pues no me va a dar. ¿Ves? Ahora, la cosa es que yo la estoy secando. Cuando ella se seque bien, bien. Que ya la hoja está casi negra también. Entonces, ya tú la piezas a... ¿Cómo es? A mover. Yo no sé si lo hice para el canal hispano. Pero yo hice un video donde le regalaron a mi mamá una bolsa grandísima de estas semillas. Y estaban todas secas y había que sacarle la pepita. Mira, mi mamá dijo, si tú quieres recao, sácala tú. Y te digo que esto hinca, cuando uno ve estas pullitas así que tienen como... Ay, perdón. Esta pullita así que tiene como la puntita, como un cantito blanco. Esas tú las tocas y si no estás, no tienes cuidado, te estás hincando y después como que pica después. Pero entonces yo esto, yo lo voy a meter todo ahí. Voy a ver, ya que hay mucho sol, la voy a sacar por la tarde para que coja mucho sol. Para que se seque más ligero. Porque no va a tener agua para beber. Bueno, esta otra yo la voy ya a poner... Ajajajaja y me estoy hincando aquí. Va aquí en la caja también. Y por la tarde la voy a sacar afuera para que ella coja sol. Por ahora la voy a cerrar y la voy a cuidar. Es como que estoy cuidando la otra. Y después, todos los días la saco un ratito y la vuelvo y la guardo donde yo la guardo. Yo la meto con un plástico, que es el plástico ese que tengo ahí. Que por poco se me va volando. Y así pues ella se produce. Cuando la vaya a sacar, le voy a enseñar. Si tengo ese video en español, yo le voy a poner el link aquí. O la... Yo la tengo en inglés, pero no. No la tengo en español. No sé si la tengo en español. Si no la tengo en español, la tiro en inglés. Para los que saben inglés. O más o menos usted ve la visión, cómo es que se hace. Pues eso es todo. Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide y será hasta la próxima. Bye bye. Ah, espérate. Una cosa que yo iba a decir. Vuelvo y repito. Para el 500 suscriptores. Cuando hacemos 500 suscriptores, yo voy a hacer otro de esos de la pulsera. Yo la hice en el canal americano. Y ya ellos recibieron su producto. Están muy contentos. Yo tengo una que me dijo que se la pone todo el tiempo para salir. Ella se la lleva. Entonces yo voy a hacer... Ya yo las tengo. Voy a ir para dos personas. Cuando ya lleguemos a las quintas. Entonces vamos a hacer un sorteo. Y le voy a regalar esa misma pulsera. Que está en los videos anteriores. Y entonces en ese video anterior donde está el video de la pulsera. Aquí en este canal. Yo quiero que ustedes, si están interesados. Cuando llegue a los 500. Pon que usted está interesado que las quiere ganar. Y de ahí es que yo voy a sacar a la gente que quieran. No en otro sitio porque me voy a volver loca. No sé dónde la tiraron. Esto y lo otro. Tiene que ser en ese canal. Cosa que se me haga un poquito fácil. Porque no tengo mucho tiempo así como para buscar. Y en ese canal usted va a poner. Tú eres interesada en el sorteo. Y ya yo sé que usted está interesada en el sorteo. Y cuando lleguemos a los 500. Entonces hacemos el sorteo. Y dos personas se va a ganar la pulsera. Eso es un recordatorio para los que son nuevos. Que tengo muchos nuevos que se suscribieron. Pues para los nuevos. Para que ellos sepan que hay un sorteo. Cuando llegue a la quinta. Después cuando llegue al 1000. Entonces va a haber otro sorteo. Pues eso es todo. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Y será hasta la próxima. Bye.